Buenas, en la reseña de hoy os voy a enseñar esta cámara Killit, una cámara nueva que he descubierto que me llama muchísimo la atención por la cantidad de extras que trae por su precio. Una cámara que no supera los 100€, es una cámara que he comprado la edición básica, sin más componentes, solamente los que trae de base, para pagar simplemente lo que es la cámara, sin accesorios. Os voy a dejar aquí abajo en la descripción del vídeo los links de compra. Y bueno, pues esta ya ardió, que me ha costado unos 85€, que está muy bien por todo lo que trae. Vamos a verlo a continuación y bueno, espero que os guste. Bueno, ya veis, trae una funda de plástico con su enganche para poder pegarla al coche o para poder pegarla en cualquier base. Y bueno, con esto nos está prometiendo 40 metros de inmersión bajo el agua, lo que está muy, muy bien. Aquí podéis ver también la cámara con su pantalla frontal, sin lugar a duda, una de las características que más me están impresionando de esta cámara. Aquí también trae su altavoz, el enganche para poder poner el palo selfie. Y como también me estáis empezando a poder apreciar, es una cámara que está muy bien precintada. Todos los, por ejemplo, aquí lo de la batería, ya veis, tiene aquí una pequeña almohadilla para que no le entre del todo agua. Ya que también nos garantizan de que es hasta 5 metros sumergible sin carcasa. Por lo tanto, para días de lluvia y para poder bañarnos en la piscina y demás, va a venir muy, muy bien. Bueno, antes de ver la cámara, que ya a simple vista me está recordando mucho a dos cámaras. A una cámara que igualmente ya conocéis, ya unos meses, la Bravo de acaso, la A7, con su pantalla frontal. Pero ya nos estamos metiendo en un modelo de más de 100 euros. Esta con modelo más básico, ya lo digo, 85 euros. Y el modelo con cámara, unos 10 euros más cara, unos 95. Y si la queréis totalmente equipada, con enganches para la cabeza y demás, pues bueno, ya sí nos estamos metiendo en 110, 120 euros. Depende de la promoción que pongáis. De todas formas, aquí abajo os dejaré el enlace de compra. Bueno, vamos a ver qué es lo que trae. En esta primera parte os voy a enseñar todo lo que trae el paquete. Ya os digo, la edición básica. Y en una segunda parte os enseñaré vídeos e imágenes. Aquí tenéis el manual de instrucciones. Muy básico, muy, muy, muy básico, muy pequeño. Ya os digo de que está en inglés. Si no, siempre tenéis la opción de traducirlo con la aplicación que trae en Google Play. Con el modo imagen. Y lo va traduciendo todo. Bueno, aquí trae un paquetito con un cable de acero para poder engancharla. Unas pegatinas. Un paño para limpiar la pantalla. Un enganche para la bicicleta. También muy útil. Unas correas también para engancharla. Y cable de carga. Vamos a ver. Aquí lo podéis ver. Micro USB. Ya sería la repera que trasera tipo C. Esto trae un paquetito aquí y aquí trae otro. Ya habéis visto el paquete muy bien apañado. Se le ve bastante serio. Me gusta eso bastante. Y aquí en el otro paquete ya veis un reloj. Para empezar a grabar vídeo y imagen. Con su correa. Está bastante bien. Me parece muy interesante. Es de las pocas cámaras que tengo que traen un reloj y no traen un mando. Bueno, y aquí ya vemos. Aquí veo que es de más tornillos. Otro enganche para poder sujetarlo. Por ejemplo, por ejemplo, con la pegatina que hay aquí. Las pones y ya podemos engancharlo al casco o donde, digamos, aquí un tornillo también de estos giratorios. Lo enganche para poderlo ahí. Y aquí tenéis el enganche donde se pueden acoplar las pegatinas. Aquí sí. Bueno, la verdad es que en accesorios no veo que traiga una locura. Como ya os he dicho, hay otra edición muy parecida a esta. Pues la cámara me recuerda bastante. Incluso los menús que ahora os lo voy a enseñar. A la Victur AC940. Aunque no trae pantalla frontal. Bueno, tiene unas características muy parecidas. Con su altavoz. También su mergible de 5 metros. Y está por un precio muy similar. La verdad es que a simple vista, aunque esta traiga menos utensilios. Y accesorios veo que la está igualando, si no, superando. Bueno, vamos a ver ahora cuánto tarda encenderse. Ahora. Bueno, pues ahí lo podéis ver. Un encendido bastante, bastante rápido. Se ha encendido muy rápido. Es lo que me gusta. Y bueno, aquí ya veis el tiempo de carga que le queda. Que está activo el micrófono. El tiempo de grabación que le queda con la tarjeta. La reducción del viento. El modelo en el que está grabando. Que está activado el estabilizador. Y bueno, aquí vamos a ver los menús. Ya los he estado tocando. Ya veis que los menús están en español. Pantalla táctil. Y es impresionante la velocidad que tienen los menús. Como podéis ver, muy dinámicos y muy claros. O sea, que la verdad que de momento muy bien. Bueno, aquí podéis ver la pantalla frontal no se enciende a la vez que la grande. Tenéis que activarla. ¿Cómo? Pulsando el botón M. Que es para cambiar el modo durante 3 segundos. Por ejemplo, ahora vamos a activarla. Voy a poner aquí mi mano. Ahí la tenéis. Y bueno, no sé si se ve con la cámara. Pero poner una información bastante detallada. Para lo que podemos pedir una cámara de que no ha llegado ni a 100 euros. Incluso con dos baterías no llega ni a 100 euros. Es algo impresionante. El estabilizador. Te pone el indicador de estabilizador. De micrófono. Modo que está grabando. Reducción de viento. Los minutos que nos quedan. Los minutos que llevamos. El nivel de batería. Me parece increíble. La verdad es que me parece increíble. Y bueno, pues así a modo de vista. Me parece una cámara muy interesante. Volviendo a la descripción del producto. Ya os digo de que voy a dejar aquí abajo el link de compra. Donde os podéis informar mucho mejor de las características técnicas que trae. Pero bueno, ya lo veis. Una pantalla de 2 pulgadas. La batería. La única que trae en este modelo. Podéis pedir otra con 2. Ya lo sabéis. De 1300 mAh. Que está muy bien. No trae de 1000. O sea que perfecto. La tarjeta de memoria. Admita esta una de 128. También voy a dejar aquí abajo un link de compra para la tarjeta. Y bueno, grabación 4K en 60 FPS. 30 FPS también. Pues si queréis la otra opción. Y la foto 20 megapíxeles. Que tampoco han escatimado en gastos. Entonces, bueno. La verdad es que cámara muy 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 interesante. Contento. Y ahora sí. Listos para salir al campo de batalla. A ver cómo graba esta cámara. Continuamos. A ver cómo graba esta cámara. ¡Gracias! 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 La verdad es que muy bien! Como ya os he dicho anteriormente. Trae mucha información. Eh... La reducción del viento. El formato en el que estoy grabando. El antibalanceo. El micrófono que está encendido. El tiempo que llevo. El tiempo de la batería. Todo a color. La verdad es que muy muy bien. La verdad es que muy muy bien. En ese aspecto genial. Otra de las cosas que he visto es el tema de la... del ángulo de apertura. No se puede configurar. Al menos, eh... No lo he encontrado. Por lo tanto, este es el ángulo que hay. Y bueno, la verdad es que me está gustando mucho. Y... Eso es más o menos todo lo que tengo que decir. Cualquier cosa. Tres? Tres? ân Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Ahí os dejo la imagen Y bueno, ahora vamos a realizar un video Pulsando simplemente el botón Ahí lo tenéis Y aquí arriba Os voy a dejar también el... Mejor ahí lo voy a poner Y vamos a pararlo Y eso es todo Eso es todo, la verdad que es muy sencillo Un reloj muy práctico Que va a venir muy bien por ciertas ocasiones Ya veis, se quita y se pone con mucha facilidad Y bueno, antes de dejaros con unas imágenes Que es capaz de tomar la cámara Me gustaría daros mi opinión La verdad es que una cámara que me ha sorprendido muchísimo Sobre todo en el aspecto de la estabilización De todas las que he tanteado Creo que es la que tiene mejor, mejor calidad de estabilización La verdad que me ha impresionado Es muy buena Y bueno, quizás su punto débil es un poco la calidad de imagen Pero bueno, que la verdad es que si sumamos Que trae reloj Que un precio muy económico Que trae una pantalla extra Que es una marca que se está haciendo bastante popular Por lo que parece que está funcionando bastante bien Trae distintos accesorios Tiene distintos modelos para comprar con más o con menos Accesorios con una batería extra y demás La verdad es que muy, muy positiva la experiencia con esta cámara Bueno, os dejo con las imágenes Y ya sabéis, cualquier pregunta, comentario, aclaración Lo que tenéis que decir Me dejéis un comentario Agradezco muchísimo cualquier like Y experiencia positiva que hayáis tenido Y bueno, cualquier cosa, aquí estoy ¡Nos vemos! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!